Es un partido bonito de jugarnos, sabemos que el Athletic Club es un gran rival y más en su estadio, con su gente y bueno, vamos al campo de la Athletic, pues yo creo que a la victoria, a darlo todo y bueno, es un partido importantísimo para nosotros. Tenemos que ver todo, pero como te digo, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro trabajo, hacer los máximos puntos posibles en esta segunda vuelta y bueno, como te digo, el equipo está muy ilusionado para este año hacer cosas grandes. Yo creo que, como te digo, ir partido a partido, haciendo, como te digo, los máximos puntos posibles y mirar a nosotros, solo depende de nosotros estar en la parte de arriba, estamos cuartos en Champions y nuestro objetivo es ese, estar ahí o más arriba, estamos cerca también de los de arriba. Yo creo que mirar abajo tenemos que mirar ahora poco, somos un equipo donde tenemos mucha ilusión de conseguir cosas grandes este año y como te digo, yo creo que tenemos que mirar ahora más para los de arriba que los tenemos más cerca, ¿no?